El día de hoy viernes, viernes de fiesta del ascensor, nos encontramos en la combativa y querida parroquia coche, aquí en Caracas, la Residencia Venezuela, entregando el ascensor número 851 de esta fiesta del ascensor en el Distrito Capital. Ya nosotros tenemos, con este ascensor estamos cubriendo la meta de por lo menos un ascensor cada semana. Y en este último cuatrimestre del año, estas últimas semanas que quedan del 2016, nos hemos puesto como meta poder atender por lo menos dos ascensores por semana en el Distrito Capital. Queremos informar también que en proceso de instalación en el Distrito Capital tenemos ya 66 ascensores y por instalar 91, para un total de 157 ascensores por entregar en este año 2016 y principio del 2017. El monto de esta inversión es gracias a la alianza estratégica entre el gobierno del Distrito Capital, el gobierno nacional y la República Popular China con la empresa Sanei. Esta es una inversión de 200 mil dólares, gracias a la revolución bolivariana y a la voluntad política de nuestro presidente Nicolás Maduro Mora. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.